Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. ¿Ves este exótico de aquí? Pues puedes farmearlo. Este otro Ojos del Mañana que aún no me ha tocado, válgame Dios, pues también puedes farmearlo. Mitoclastabex puedes farmearla. En este vídeo voy a dejar claro el tema sobre farmear exóticos de incursiones y mazmorras porque hay muchísima confusión. Tanta confusión que a día de hoy la gente se sorprende al saber que pueden farmear estas cosas. Hace un tiempo Bungie nos dijo, vamos a eliminar todos los límites de recompensas de los encuentros para el equipamiento de leyenda. Dijeron de leyenda, no nos dijeron nada de exóticos y no nos explicaron nada sobre el hecho de que sí podemos farmear exóticos cuando están dentro de la rodación semanal. Entonces esto fue lo que inició la confusión, el hecho de que nos dijeron que iban a retirar los límites para el equipamiento de leyenda. Es decir, los exóticos también se pueden farmear. Ahora esta semana en rotación tenemos juramento del discípulo y la mazmorra dualidad. Lo que significa que puedes farmear tanto Sombra del Corazón como Ojos del Mañana. Ah, perdón, Ojos del Mañana. Esta de aquí, Obligación Colectiva. Jerarquía de las necesidades también será farmeable cuando puede entrar dentro de la rotación semanal, como ha salido con esta temporada que yo sepa aún no está dentro de la rotación semanal, pero cuando lo esté podréis farmearla. Ahora hubo incluso más confusión porque el día que se lanzó, bueno, la semana que se lanzó Dualidad, pese a que se aplicaron estos cambios y que podíais farmear, por ejemplo, mitoclasta en cámara de cristal y demás, ese en particular no se podía farmear por un bug, ¿vale? Lo que hizo que la gente pensara que las mazmorras, los exóticos no eran farmeables o al menos este en particular y hay muchísima confusión al respecto. De hecho, si vais a Google y buscáis si es farmeable o no, os va a decir que no se puede farmear de montones de lugares. O sea, un montón de gente diciendo que no se puede farmear cuando sí se puede farmear. Importante que tengáis en cuenta, lógicamente que tiene que ser la semanal, ¿vale? Tiene que estar dentro de la rotación semanal, en este caso tenemos Dualidad, así que esa espada la podéis farmear. Y recordaros también que hay triunfos que podéis completar para aumentar los índices de obtención de este exótico en particular, ¿vale? Como veis, este par de triunfos y alguno más de los que había completado aquí, creo que este par, aumentan los chances de obtener la espada, ¿vale? Lo mismo con la mazmorra del arco, ¿vale? En el caso del arco, como os digo, no se puede farmear hasta que esté en rotación y eso no será hasta la temporada que viene, como os digo, pero son cosas que tener en cuenta para cuando vayáis a farmearlo. Como veis, si hago una búsqueda de es farmeable, herchado, que es la espada que estábamos checando, pues nos dice que se ha confirmado que no se puede farmear, ¿vale? Si nos vamos aquí también nos dice que no, que lo han probado y que pueden confirmar que no se puede farmear, ¿vale? Y esto, como os digo, es por el hecho aquí confirmado que no se puede farmear. Todo el mundo diciendo que no se puede cuando sí se puede, como os digo. Hubo una semana o más semanas en las que hubo un bug, no se podía, pero ese y todos los exóticos de incursiones y mazmorra se pueden farmear durante la semana en la que entran en rotación, ¿vale? Esta semana, esta misma semana, el streamer Sneakbeaver ha comentado esto mismo, ¿vale? Herchado se puede farmear ahora, ¿vale? Y como veis pilló un montón de modus. Básicamente la gente flipó, el mismo flipó con la cantidad de gente que comentó al respecto. Aquí mostró la prueba que había obtenido tres durante los farmeos de esa misma semana, de esta misma semana. Y luego hay gente comentándole que ya se podía farmear, ¿vale? Solo que, como os digo, pues había mucha gente que no lo sabía. Tanta que, como veis, ha petado este tuit, ¿no? Y pues la gente está flipando con algo que ya se puede hacer. Y como veis, las búsquedas de Google te dicen lo contrario, que no se puede, pero sí se puede. Así que no dudéis, ¿vale? Podéis ir por ahí al menos durante esta semana. Cada semana pasamos por las noticias, ¿vale? Y por las rotaciones de la mazmorra, incursión, ¿vale? De la semana que viene. Así que estad al tanto de los vídeos de Chur donde comento esas cosas. Y así estaréis al tanto de las mazmorras o incursiones que están en rotación. O simplemente, pues cada semana vais, checáis cuál está en rotación y tenéis en cuenta que se puede farmear. Por ejemplo, esta cámara de cristal podéis farmear mitoclasta. Esta dualidad podéis farmear esta espada. Así que dicho eso, ya está de confusiones, ¿vale? Avisad también a vuestra escuadra, a vuestro clanit, compartiendo esto. Porque como veis, hay muchísima gente que no lo sabe, que está confundida al respecto. Dicho eso, bendiciones, suerte con vuestra caza de exóticos. Espero que os toque pronto. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis. Buen día, mejor fin de día y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Y de a verlo. Adiós. 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 Adiós.